Vale, pues estamos en que hemos colocado la cinta de doble cara y solamente en un lado la fina y en el otro la hemos cortado a ras, ¿vale? Tenemos esta preciosidad de terciopelo y vamos a ver cómo montamos esta pantalla con este carísimo terciopelo. Antes de empezar veo que esto tiene una mancha aquí de pegamento, de enrollar el material. Entonces lo primero que vamos a hacer es enseñarte cómo quitarle manchas al PVC por dentro. Cogemos un poquito de papel higiénico. Lo mojamos en alcohol. Y cualquier mancha que tenga se va. Vale, vamos a preparar los aros. Entonces utilizaremos la cinta fina para los aros porque luego ya tenemos la gruesa para remeter. En el centro donde empieza. Esto ya sabes, por la parte exterior del aro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a caer un poquito. Terminamos de cogerlo bien y siempre le quitamos el protector primero al que tiene por calambar o soporte. Apoyamos en la mesa y vamos con el otro. Antes de quitar el protector de los aros tenemos que hacer esto. Vamos a quitar el protector de la cinta más delgada del lado corto de la pantalla. ¿Para qué hago esto? También vamos a sacar las esquinas. Un poquito. Un poquito. ¿Para qué hacemos esto? Pues para doblar la tela y que luego cuando la montemos no se nos queda que se ve el filo blanco. Nos quedará cerradita y nos quedará súper bien. Ahora sí vamos a montar la pantalla. He dejado esas tiras ahí levantadas porque una vez que esté montada la pantalla es más complicado levantar el otro lado. Vamos por el borde. Colocamos el otro lado. Colocamos el otro lado. Ya quedamos que todo vaya bien. Y vamos quedando. Y vamos quedando. ¿Vale? Veis lo que os decía? Veis lo que vamos a hacer. Veis lo que vamos a hacer con la cinta fina que bien queda. Ahora lo que haremos será cerrar la pantalla y luego le sacaremos el protector amarillo y meteremos la tela. Cuando la tela es tan gorda. Cuando la tela es tan gorda o de tapicería, si no es así, os lo vais a ver y desear para remeter la tela por dentro. Y si es muy gorda, luego aquí quedan bultos. No queda bien. Queda mejor así con esta técnica. Lo que pasa es que cuando es una cosa fina, un algodón, un visillo, no merece la pena porque esos quedan bien metidos o muy finos. Y claro, esto encarece el coste de la pantalla. Voy a ponerle la cinta de doble para alrededor. Ya se diréis, vaya, pero si quedan mejor, pero es que cuando haces muchas, pues estas cosas las tienes que tener en cuenta. Esperamos un poquito que seque, que además como es una tela gordita le va a costar un poquito más. Yo he cogido, conseguí en un mercadillo una pesa de estas largas. Y la verdad que así te libera las manos y puedes ir haciendo otra cosa. Y lo que voy haciendo es ir sacando el protector amarillo. ¡Gracias! ¡Gracias!